Buenas noches a todos, bueno terminamos recién la asamblea, un poco con atraso porque en realidad esta asamblea tendría que haberse realizado en el mes de junio, pero por diversos motivos se dilató en el tiempo. Les comento un poco la marcha en líneas generales de la institución que fue excelente en el año 2006, con respecto a nuestro patrimonio creció de 1.359.000 pesos que teníamos en el año pasado a 2.164.000 en el corriente año y por otro lado el resultado del año 2016 refleja una utilidad de 804.000 pesos contra 296.000 del año anterior. El otro tema un poco que interesa a toda la población es un poco el tema de la comisión directiva que en este año tenemos una renovación parcial de únicamente una parte de los suplentes o gente que entró en reemplazo de otros en la comisión. En realidad los que terminaron su mandato son cuatro integrantes y lógicamente como corresponde a todos los años síndico y síndico suplente. Con respecto a las cuatro personas que terminaron su mandato son Berto Laluis, Alejandro Turco, Omar Ramonda y Hugo Rodríguez, de los cuales tres de ellos fueron reelegidos, que es el caso de Berto Laluis, Alejandro Turco y Rodríguez Hugo y Ramón Daumar, que será reemplazado por Mariano Cosato. Todo ello va a estar por dos años y con respecto a cómo quedaría integrada la comisión, se los leo que es el presidente de quien les habla, Sonego Adalberto, vicepresidente Sonego Leopoldo, secretario Clavero Edgardo, pro secretario Berto Laluis, tesorero Giraudo Pedro, pro tesorero Pagana y Mauricio, vocales titulares Cosato Ricardo, Serra Sergio, Barengui Jorge, Gatino Darío y Turco Alejandro, vocales suplente Caroso Leonel, Sonego Maximiliano, Abatedaga Juan Carlos, Mariano Cosato que estaría ingresando y Rodríguez Hugo. El síndico titular continúa en sus funciones, Clavero Matías, y síndico suplente, el doctor Meinero Roberto. Esta comisión está en su mandato por un año, el año próximo, o sea, en la próxima asamblea, ahí sí tendríamos una renovación bastante mayor de integrantes de la comisión. Bueno, la asociación tiene varios ingresos a lo largo del año, algunos de ellos son generados por nosotros en forma directa, como es el bono de contribución o las cuotas de socios que la población nos viene pagando. Y aparte de eso, tenemos ingresos provinciales, nacionales y comunales, en el caso de los comunales, es lo que la gente está aportando a través de los servicios, ¿no es cierto?, del pago de los servicios en el pueblo. Con respecto a la provincia, tenemos una cobertura de todos los seguros de las unidades, salvo el caso de la camioneta Kangoo, que por ser de uso más, digamos, para viajes, la tenemos con un seguro ampliado, propio, el resto está todo asegurado por la provincia, al igual que los bomberos voluntarios. Aparte de eso, la provincia, como dedica a bomberos un porcentaje de lo que recauda de loterías y casinos de la provincia, eso va generando un monto X durante el año, que en parte está afectado a las pensiones que tienen bomberos voluntarios que se han retirado con más de 55 años y 30 de servicio, y por otro lado, el remanente que queda a fin de año, lo va dividiendo entre las distintas asociaciones de la provincia en partidas. En el año 2016 se recibieron 3 partidas, que si no recuerdo mal, fueron de 40.000, 20.000 y 60.000 pesos. Con respecto a la Nación, también tenemos un ingreso importante de dinero y justamente lo que vos recién decías, con unas exigencias cada vez mayores. Normalmente recibimos una partida más importante sobre mediados y fines de año y en los primeros meses del año siguiente se recibe el ajuste. Entiendo que esto ingresa a la Nación en función también de una recaudación que hacen a través de loterías y casinos y el grueso a través de las compañías de seguro. Entonces esos montos que percibe el Ministerio de Seguridad de la Nación lo divide en forma proporcional a todas las asociaciones sin importar el tamaño de la población en la cual revisten. Eso es importante para las asociaciones de los pueblos chicos o las asociaciones nuevas que reciben un monto igual que cualquier otra asociación de alguna ciudad. Justamente leíamos en la memoria que en este caso recibimos el orden de 900.000 pesos en el año 2016 en ese concepto. Estos subsidios nacionales es lo que tienen una serie de exigencias cada vez mayores en cuanto a la rendición, en la veracidad de las facturas que uno presenta, en el fin de esas facturas, es decir, en qué estamos comprando con todos esos montos. Y aparte de eso nos están exigiendo ahora también ya, cuando son operaciones de mediana importancia, tener una autorización previa de qué es lo que vamos a comprar y habría un seguimiento de parte del Ministerio de la Nación de todos los bienes que tiene cada asociación a efectos de evaluar si esa inversión está bien dirigida.